Hola amigos, bienvenidos a otro video, continuamos aquí en la comunidad de El Zapote acompañando aquí el recorrido junto con la banda a quien se le festeja el día de hoy, el día de mañana y también el día de lunes, por aquí nos acaban de comentar vamos a estar grabando y brindándoles a ustedes, principalmente que se encuentran en la Unión Americana en cualquier parte del mundo, las tradiciones de aquí de su comunidad también va a haber eventos de aquí, atrás está la Plaza de Toros de Jaripeo también vamos a venir para que no se les olviden sus tradiciones de aquí de su comunidad normalmente hacemos la invitación, Martínez Márquez Entertainment en YouTube y en Facebook para que vean los videos y fotografías ¡Gracias! 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 Bueno amigos, continuamos acompañando aquí en el recorrido junto con la banda aquí en la comunidad del Zapote nuevamente ahí a fondo está la Plaza de Toros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!